La firma va más allá, con un convenio de colaboración, el Estado de México podrá trabajar en la conformación de una nueva ley de salud que mejore los servicios y garantice atención médica universal a toda la población. Pero no podemos permitirnos que el acuerdo de cooperación se quede en palabras. Debemos asegurarnos de llevarlo a la práctica con el fin de lograr una mejor salud para todas las personas y en específico para todos los ciudadanos mexiquenses que actualmente no cuentan con un marco jurídico sólido para sustentar su derecho a la salud. Cristian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud, explicó que este texto apoyará a combatir los problemas que aquejan al país, como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades crónicas, las cuales son las de mayor riesgo frente a la pandemia por coronavirus que se vive a nivel mundial. Y esta iniciativa se enmarca en ese contexto y por eso la saludamos. Una legislación de salud fortalecida es uno de los elementos claves para poder tener sistemas de salud que respondan de manera adecuada a las necesidades de las personas, de sus familias, de sus comunidades. Cuando decimos responder de manera adecuada significa que se debe responder sin que las barreras de acceso sean un problema para poder tener justamente cuando lo necesitamos los servicios de calidad que se requieren, servicios de calidad que sean integrales. La conformación de esta ley estará estructurada bajo tres objetivos, fortalecer el sistema de salud mexiquense, apoyar con insumos técnicos en su elaboración y dar asesoría jurídica y comparativa en la adecuación legal para responder a las necesidades de la población mexiquense. Ahí reconocieron el trabajo del personal médico, quienes laboran para hacer frente a este virus en la entidad.